Te palo pa' la piñeta, te palo pa' la piñeta Te palo pa' la piñeta, te palo pa' la piñeta Fantasía urbana Make it up Oh Te palo pa' la piñeta, te palo pa' la piñeta Esa cumpleañera de una niña ingrata No quiere regalo, tampoco serenata No quiere picollo, ni cerveza elata Esa nena solo quiere que le den por la piñeta Te palo pa' la piñeta, te palo pa' la piñeta Te palo pa' la piñeta, te palo pa' la piñeta Te palo pa' la piñeta, te palo pa' la piñeta Te palo, ella quiere, te palo, solo quiere Te palo, ella quiere, te palo, solo quiere Te palo, te palo, te palo, ella quiere Te palo, concéntrate, dale duro, como sosa Y dale duro, concéntrate, dale duro, como tejado Y dale duro, concéntrate, dale duro, y dale duro Concéntrate, dale duro, como orosolido Dale mambo Dale mambo Y esto es Porojo 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 Y el guinque Se sale el go Y otra vez Se sale el go Live, baby New York City Check it out Palo pa' la piñeta Ella quiere Palo pa' la piñeta Solo quiere Palo pa' la piñeta Su palo pa' la piñeta Palo pa' la piñeta Ella quiere Palo pa' la piñeta Solo quiere Palo pa' la piñeta Su palo pa' la piñeta Después de la media noche Una loba se desata Ahí ya nadie la conoce Por el día es una santa Tú te vas a ahorrar unos cheles Esta novia si es barata Ella no quiere este galo Solo quiere que le deis Por la piñeta Palo pa' la piñeta Palo pa' la piñeta Su palo pa' la piñeta Mucho palo Palo pa' la piñeta Mucho palo Palo pa' la piñeta Palo pa' la piñeta Su palo pa' la piñeta Así Palo 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 Duro Palo Duro Palo Duro Duro Palo Concéntrate Miraré duro Como Manny Ramírez Miraré duro Concéntrate Miraré duro Como Tony Batista Miraré duro Concéntrate Miraré duro Como Ale Rodríguez Miraré duro Concéntrate, como este mambo Salve mambo, mambo Como Alfonso Sorial